Muy buenas tardes amigos de Asadón de Palo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Esperamos que como todos los días se encuentren de la mejor manera. Ojalá estén teniendo una gran semana, les mandamos un saludo hasta donde se encuentren y muchas gracias por todo el apoyo que nos dan. El día de hoy les vamos a mostrar un video donde el enano quería agarrarse a golpes con otra persona, obviamente todo era un montaje. Quiere sentirse hombrecito y demostrarle a sus borregas que sabe pelear pero que no lo hace porque nadie le aguanta. Como no le gustó que se burlaran de él por andar corriendo de las broncas, ahora quiere demostrar lo contrario pero claramente solo son mentiras. Pero los dejaremos con el video para que saquen sus conclusiones. Esto es Asadón de Palo. ¡Gracias! 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 Si tu quieres bronca, yo aquí estamos Con gusto y camarada Que se va a hacer, que se haga Si quieras, como a mí ¿Qué piensas? Yo no me rajo ¿Tú quieres que porque estás grandote no te van a entrar? No, 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 como quieras ¿No crees que a mí me vas a hacer lo que le has hecho a los que han llegado ahí? Si no te voy a cargar a machi Si no te voy a cargar acá al hombro Pues como quieras Yo no me rajo No me rajo, ellos no se van a meter Nadie se mete ¿No te vas a meter por él? ¿Cómo te vas a meter? Arre, pues brícale Arre, primo ¿No crees que me vas a andar con chingaderas? ¿Qué quieres aventar o qué? Nos aventamos una chela ¿Por qué? A mí no me vas a meter lo que hacer Me recuerda que voy a meter una chela Trabes la chela ¿Vienes a maltratar, mixtota? Estoy trabajando, ¿vale? Maltrago, que joda ¿Para qué me haces enojar? No, no te enojes No, a mí no me haces enojar, ¿vale? En la neta a mí no me haces enojar Te la voy a aceptar nada más ¿Te voy a hacer por qué? Lo que quiero es ir trabajando, ¿vale? 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 La gente se la va a querer, ¿vale? La gente se la va a querer, ¿vale? Ahora sí ¿Salud, pues? Salud Salud por la querida Ay, no me haces nada ¿Vale? Con eso no me va a bajar ¿Qué es que van a sacar de cake toss? ¿Querés que haga eso la gente? No, la gente lo hace Si nomás así por videíto sencillito Mira, hasta el teléfono se me cayó Imagínate Como este video que lo planeamos Que lo estamos haciendo así Lo hacemos Para darle El propio chocolate De lo que la gente inventa De lo que inventa la gente De lo que hace la gente O sea, ¿vale? Oye, chiva Dije, no, no Gracias, pa' todos No, pero este La verdad Estamos bien contentos Yo estoy bien contento De estar trabajando aquí Me siento feliz Y te doy las gracias Bien, a gusto No, andamos aquí La verdad No es lo que dice la gente La gente dice muchas cosas En las redes sociales Pero no, señores Cuando ustedes lo conozcan En realidad, en persona Él es otra persona Tiene un corazón así Grandote Pa' mucha gente A veces hacemos este Nosotros a veces Inventamos una cosa o algo Para darles de su propio chocolate A la gente Que nos hace males Y que nos quiere acabar Y que nos quiere ver abajo Pero la neta, en realidad Este Lo que me han hecho en la puerta Que el candado Que todo eso Yo lo juro Por Dios Santo Por lo que más amo en mi vida Que sí lo hicieron Pusieron el candado Hicieron cosas Me la soltaron Me la dejaron mal Me han hecho maldades Me aventaron huevos Lo juro por Dios Por el universo Por lo que sea Han hecho maldades Eso de las pichas También lo juro Por mi madre Y que también Lo han hecho ellos Entonces Pues como me dan ideas Ahí Pues yo busco Pues es lo que quiere la gente Es lo que quiere que el ven Se peguaran Pero no es que no es Es una bromita Es una broma Es algo que nosotros Estamos aquí Actuando Para hacer este video Y mandarles saludos A todos ustedes Y decirles que no se crean De todo lo que ven En las redes No todo es verdad No se crean De todas esas maldades Que nos hacen De todo lo que quieren Hacernos ver mal allí De que la gente dijo Que José es esto Que José es malo No se crean En las redes Ya pueden subir Cualquier cosa Inventar y cortar y pegar Nosotros no estamos pegando Ni cortando Miren todo el video Hasta el final Y pues les estamos Les estamos diciendo La realidad Que es acabado Es un video Que nosotros lo planeamos Para hacer Aunque ahí en TikTok Si ustedes se dan cuenta Va a haber Miles de videos Que otra vez me peleen Que ya salen bronca Que José se le rajó a este Que José Que se Ya Ya Y ellos lo hacen Para sacar vistas Para generar seguidores Ganar su dinero Para hacer un montón de cosas Como ven a este tacuache De verdad Que es una tremenda estupidez Todo lo que dice Siempre quiere culpar A todos los demás Porque obviamente Nunca es su culpa Siempre somos nosotros Los mentidosos A pesar de que En cada video Mostramos las pruebas La gente quiere seguir Cegada Y creerle al enano Pero todos nosotros Que si tenemos cerebro Sabemos la realidad De las cosas Pero queremos saber Que es lo que opinan Ustedes Como ven todos Sus montajes Que hace Para poder seguir Tragando Ya que sabe Que es la única manera En que puede generar dinero Queremos escucharlos Así que dejen Sus comentarios Acá abajo Y nosotros Les vamos a responder Así que por favor Dinos que piensas No te olvides De suscribirte Para estar pendiente De cada nuevo video Y si te gusta Nuestro contenido Recuerda compartirlo En tus redes No olvides amiga Y no olvides amigo Que tú y nosotros somos Hazadón de Palo